Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, se ha hablado mucho últimamente sobre el hecho de si LeBron James seguirá mucho tiempo más en Los Ángeles Lakers porque obviamente la mala temporada del equipo angelino hace que salgan las preguntas, las interrogantes, las cuestiones y a partir de esto mucha gente se va sumando a esta cuestión, va opinando al respecto y una opinión bastante importante, mezclada con un poco de información, se dio en el día de hoy y a partir de eso me gustaría comentar esta situación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, etc, etc ayuda un montonazo, hace un par de días en un video de noticias yo les comenté que Charles Oakley había comentado que es conocido más o menos de LeBron, que bueno LeBron ya se fue un par de veces de los equipos en los que estaba porque esos equipos no iban por buen camino, por buen rumbo digamos y que no dudaría LeBron tampoco en su opinión en hacerlo nuevamente a todo esto digamos como que se ha hecho a partir de esa cuestión como una bola de nieve y las opiniones han ido creciendo y la gente, bueno, algunas con información, otras con opinión han comentado un poquito respecto a esta situación, pero la última, cuestión de todas la comentan dos periodistas bastante interesantes, uno es Brian Winshart que ustedes lo conocen obviamente de ESPN, periodista importante y que suele tener información más o menos interesante también, a veces más, a veces menos, pero no deja de ser un periodista de ESPN cosa que obviamente siempre es muy trascendente y el otro, es un desconocido quizás para la mayoría de ustedes seguramente es Chris Sheridan y alguno dirá, bueno, pero a quién le importa lo que diga Chris Sheridan quién es Chris Sheridan, o sea, no es Wojnarowski, no es Yamcharaña no es nadie Chris Sheridan como para andar hablando de estas cosas y que uno le dé importancia y es cierto en parte, pero, pero, pero la salvedad importante es que Chris Sheridan fue la primera persona, el primer periodista que aseguró que LeBron iba a volver a Cleveland después de estar en Miami y finalmente se concretó a partir de esto uno puede llegar a sospechar que igual este muchacho Chris Sheridan algo de información debe tener, igualmente tiene unos pergaminos interesantes Sheridan, perdón, trabajó en ESPN muchos años o sea, es un periodista bastante, bastante interesante digamos, bastante importante no es de los principales, obviamente pero sí que es un periodista que ha sabido tener bastante información a lo largo de los últimos años lo que dice, lo que dice Sheridan es, bueno, que tiene algo de sentido en muchas circunstancias asumir que LeBron va a gastar, entre comillas, sus últimos años, digamos y lo que, lo que le quede de contrato en Lakers en el equipo angelino a LeBron le queda lo que queda este año y el que viene con contrato en Los Ángeles Lakers pero eso, esa etapa, digamos se puede cerrar cuando su hijo obviamente llegue a la NBA y esto es algo bastante interesante porque se ha hablado varias veces respecto a esta situación es un secreto a vos, es que LeBron quiere jugar con su hijo y tiene muchas ganas y veremos si Lakers puede llevar al hijo de LeBron y si Lakers está por la labor también de hacer algo así porque obviamente, o sea, no sé cuán bueno será el hijo de LeBron todavía no sabemos bien, o sea, lo hemos visto y bueno, puede llegar a tener algún que otro pergamino por allí puede llegar a tener algún otro nivel o alguna muestra, algún destello, digamos, de cierta calidad pero la verdad, pasan dos cosas hasta que no lo veamos a un nivel más serio, digamos no vamos a saber realmente para qué está Brony y segundo también es complicado evaluarlo al 100% porque siempre nos va a quedar la duda incluso cuando lo elijan en el draft si quien se lo lleva lo lleva con intenciones de desarrollarlo porque lo ven como un grandísimo jugador o lo llevan para ver si pueden llegar a tentar a LeBron respecto a esta cuestión veremos, eso es algo que habrá que ver también pero es algo que obviamente está sobre la mesa y hay que comentar pero realmente el deseo de LeBron de jugar con su hijo está ahí entonces a partir de esto después de junio de 2023 que Lakers ya no tendrá contrato con el equipo de Lakers podría haber un nuevo destino para LeBron James justamente y bueno, realmente también esto podría hacer que las chances de LeBron de ganar un nuevo título sea creciente también por qué decirlo todo o sea, de aquí a algunos años veremos cómo está Lakers también ya este año estamos viendo que el Lakers no está muy bien veremos cómo les va el año que viene capaz que el año que viene les va muy bien y todo esto puede llegar a cambiar pero si esto no sucede la verdad es que es complicada la situación y veremos qué tal va todo esto realmente es algo que hay que tener también muy en cuenta que en la NBA cambia mucho todo falta un año y medio para esto y en un año y medio puede pasar cualquier cosa pero los fanáticos de Lakers vayan haciéndose la idea de que puede llegar a pasar algo al respecto por su parte también comentan respecto a que bueno, a que LeBron le gusta le gusta Los Ángeles le gusta criar a su familia en Los Ángeles también y sus negocios fuera digamos de la NBA sus negocios personales están mayoritariamente a Los Ángeles comenta Brian Winshart también cosa que es cierto pero, pero, pero también ha dicho LeBron muchas veces que él quiere jugar con su hijo entonces esto puede cambiar la situación hay que decir también que si su hijo no es elegido dentro del draft por uno de los dos equipos de Los Ángeles ya sea Lakers o Clippers que hay que decir que a Lakers se le complica también esta cuestión porque Lakers no tiene su pick de draft en 2024 entonces puede llegar a ser complicado también es cierto que Pelicans tiene algunas maneras de switchear digamos su pick o sea, no está tan sencilla la cuestión para Lakers el año que viene sí creo que tiene su pick creo que ese pick no es traspasable pero veremos, veremos que pasa con esto porque reitero Pelicans, si el año que viene a Pelicans le va mejor que a Lakers pongamos por caso Pelicans con Zion Williamson sano y con algún traspaso que haga pongamos por caso que le va un poco mejor y Lakers le va peor Pelicans tiene la opción de cambiar su pick por el de Lakers puede también eso cambiar un poco la cuestión la situación no lo sé pero todo puede cambiar digamos esto es muy volátil en la NBA y realmente Lakers al no poseer tanto sus pick de draft en años consecutivos digamos este año no lo tiene el año el año que viene como les digo creo que sí o al revés el 2024 puede que no el 2025 depende de lo que haga Pelicans Lakers le ha dado al traspaso de Anthony Davis ha dado el control sobre sus picks entonces esto cambia mucho la situación hay que decir que si Lakers no puede digamos ir por por Bronny o sea puede cambiar mucho en la cuestión y hay que decir también que es cierto lo que dice Wynhor Lebron le gusta en Los Ángeles quiere crear su familia en Los Ángeles pero Bronny es una parte obviamente muy importante de su familia si Bronny se va a vivir pongamos por caso no sé a Miami porque lo draftea Miami ya parte de la familia de Lebron no va a estar en Los Ángeles entonces eso también puede inclinar bastante la balanza así que veremos qué sucede si uno ve cómo están las casas de apuestas hoy respecto a esta cuestión dicen que el próximo equipo de Lebron puede llegar a ser el equipo de Cleveland Cavaliers y puede llegar a tener algo de sentido esto porque Cleveland tiene espacio salarial como para hacer algo interesante y esto es importante Miami Heat por su parte no tiene tanto siempre igualmente si el jugador quiere jugar a tal o cual lado eso se puede llegar a resolver veremos veremos qué pasa con esto pero puede llegar a darse lo mismo con Dallas Dallas para ese año ya sí que un poquito más de espacio puede llegar a tener no estaría mal del todo tampoco pero veremos qué pick tiene Dallas en este sentido yo creo que hay algunos equipos que pueden llegar a tener bastante las de ganar porque realmente a la hora de poder elegir a Bronny en un eventual draft hay algunos que tienen más posibilidades por supuesto que otros y esto puede hacer acrecentar sus posibilidades obviamente de una manera muy fuerte y el caso más factible es Oklahoma City la verdad que Oklahoma City tiene tantos picks fíjense ustedes lo que es Oklahoma City para este próximo año fíjense ustedes o sea tiene 1 2 3 4 5 6 o sea tienen 6 picks para el próximo año para el 2023 las posibilidades de draftear a Bronny son muy claras obviamente y muy contundentes y hay que decir además que Oklahoma City teniendo tantos picks siempre tiene la posibilidad pongamos por caso de que si no consigue que alguno de esos picks sea muy bueno pongamos por caso siempre tiene la posibilidad de dar 2 o 3 picks de primera ronda para escalar en el draft para tener una mejor posición y ahí si elegir a Bronny que veremos que sucede con esto también porque a ver hay que decirlo todo seguramente hay muchos equipos que drafteen que puedan llegar a interesarse en draftear a Bronny James como para buscar digamos a LeBron James en la agencia libre pero también hay que decir que LeBron James en ese momento ya va a tener como 38 39 años aproximadamente seguramente que haya muchos equipos la mayoría de los que quedan arriba que no van a ir a buscar a Bronny James si no les parece que Bronny James es muy bueno porque no les interesa tener a un LeBron de 39 años a un equipo vamos por caso Houston a día de hoy no le interesa tener a LeBron la verdad porque no van a ganar igualmente con LeBron lo mismo que se yo un montón de equipos lo mismo Detroit lo mismo Orlando todos esos equipos que están en la parte más baja digamos por mucho LeBron que tengan igual no van a ganar y menos con 30 y pico de años como va a tener ya a esta altura entonces eso puede hacer que equipos que están en reconstrucción y que quizás tengan más como para jugársela puedan llegar a hacer algo y este año Oklahoma City puede llegar a ser uno tranquilamente otro equipo que tiene unos cuantos picks es el equipo de Cleveland le falta algunos es cierto le falta algunos a ver donde anda Cleveland por acá de segunda ronda sobre todo pero las primeras rondas las tienen todos entonces bueno se la pueden jugar también pueden hacer algo al respecto no estaría mal y lo bueno del equipo de Cleveland también es que obviamente se daría todo porque Cleveland tiene mucho espacio salarial hay varios equipos que tienen mucho espacio para 2023 que es esta columna que está acá en negrita digamos veremos qué sucede igualmente porque todo cambia muy rápidamente todo cambia muy rápidamente y de aquí en esta próxima agencia libre muchos equipos quizás se puedan llegar a no sé a hacer contratos más largos y ver qué pasa con eso pero realmente hay varios equipos que tienen mucho espacio salarial entre ellos y los Lakers Lakers para este año digamos para el año 2023-2024 sería la temporada tiene apenas 51 millones por lo que va a tener como 80 millones para gastar en lo que les parezca Cleveland por su parte del que hablábamos anteriormente estamos hablando de que tienen 43 millones comprometidos nada más y a partir de eso pueden llegar a hacer algo 44 en este caso serían perdonen las publicidades obviamente pero bueno más allá de la renovación de Garland que para ese año le van a tener que renovar a Garland y seguramente ya le hayan renovado a Colin Sexton póngale que Garland el salario será de 30 millones para ese año pongamos por caso tendríamos que sumarle 30 millones más 70 y el de Colin Sexton seguramente serán 20 o algo así o capaz un poco menos incluso será un poquito más pero igualmente van a tener como 30 y pico 40 millones de espacios salarial como para hacer cosas interesantes porque ya se les va a haber acabado el contrato a Kevin Love porque Mark Cannon Zed y Osman todavía están con contrato Mobley y Okoro están con contrato de novato entonces bueno la verdad es que tienen como para hacer cosas interesantes veremos qué pasa con esto obviamente que Lebron cierre su temporada su última en Cleveland es como para cerrar con anillo con broche de oro todo es como para cerrar de la mejor manera sería una muy linda forma a decir verdad está claro que sería una muy linda forma pero realmente veremos qué pasa veremos si en ese momento también Cleveland está interesado en Lebron porque capaz que Cleveland sigue mejorando sigue evolucionando y no les interesa llevar tampoco con un jugador de 39 años falta bastante para eso pero seguramente que la decisión de Lebron va a estar muy del lado de lo que pase con su hijo y veremos qué opciones tiene Lebron para ese año como está físicamente Lebron para ese año pero reitero no sería descabellado que Lebron a día de hoy abandone el Lakers y viendo el nivel que están teniendo los Lakers casi que quizás sería hasta lo más probable y todo porque realmente a Lebron lo que más quiere es ganar y la verdad es que al Lakers se le complica mucho la verdad es que a Leakers no sé si tiene el mejor equipo como para ganar a día de hoy alguno le podrá echar la culpa a Lebron también por preferir traer a Westbrook también pero bueno eso ya es otra cuestión pues la verdad es que a día de hoy al tener el equipo que tienen y al estar con el récord que tienen bueno la verdad es que no sería nada escabellado que esto suceda y reitero viniendo también del periodista que primero informó que Lebron se iba de Miami y ahí va a firmar con Cleveland otra vez la verdad es que bueno esta información toma un poquito más de relevancia todavía así que bueno esperemos que sucede con esto falta un montón sé que falta un montón pero es una cuestión ya a tener bastante en cuenta así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente la exposición campanita ayuda un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima